Hoy día ya es mañana, ya está tomando forma, el cotidiano barco que nos lleva a navegar Por los mares del tiempo, ya está mi vela inflada de afán Y se aproximan cambios, rostro sin rezo lana, así como el presente fue futuro en el ayer Hoy día están los niños, labrando sueños para el porvenir Y quien quiera decir que el camino es una senda para respetarse Seguro que del bien es enemigo Cuando ha llegado al cielo, quien sentado espera por los cambios Quiero preguntar, cuando ha salvado al mundo, quien calla y prende velas a los santos Quien busca soluciones en los libros, y no hace lectura de su propia realidad para ayudar Sé bien que todo pasa, odio los monumentos Jamás hay en mi voz la pretensión de ser canción Tampoco soy distinto, un torpe más de esta generación Esclavo voluntario, que fuma marihuana Trabajo día a día sin ver remuneración Padezco disfonía, y existo casi al filo del alcohol A quien quiera decir que el camino nos tiene reservada la alegría En el pan, el vino y la eucaristía Porque no tiene el pobre el oro que cubre a la sacristía Quiero preguntar, porque se enseña el Cristo siempre clavado y en plena agonía Quien busca soluciones en el llanto Pensando que sufriendo todo en vida, algún edén se va a ganar Y si un Jesús viniera en la cruz, le volveríamos a clavar Hoy día ya es mañana, y no hace casi nada El hombre por su raza Pues con el dinero la bendita salvación puede pagar No quiero un mañana en que todo otra vez a inventar Quien quiera salvar el amor, que comience a gritar y sangrar Quizás nuestra vida es morir por la vida Salvar, salvar Quizás nuestra vida es morir por la vida